Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Gracias por la sintonía, gracias por suscribirse a nuestro canal, activando la campanita y haciendo clic en esa letrita roja que dice suscribirse. Compartimos con ustedes las primeras imágenes de la viuda del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse, Martínez, quien acaba de llegar a Haití en un vuelo privado. Pero podemos ver cómo ella es recibida por el primer ministro de esa nación, Joseph Claude, quien ha sido fuertemente cuestionado, incluso acusado, de estar detrás del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Pues bien, fue el primer ministro el primero en saludarla y en recibirla. Luego, familiares y gente cercana a la viuda fueron a mostrarle su solidaridad. No es nada fácil, podemos verla vestida de negro, en muestra de duelo, de luto, de dolor, y sobre todo con un chaleco antibalas. Y de seguro que está bien, bien protegida, aunque su vida en ese país para nadie es un secreto que corre bastante peligro, porque hace apenas poco más de una semana a ella la sacaron en un vuelo privado hacia Miami, inconsciente, debatiéndose entre la vida y la muerte y dejaba atrás el cuerpo sin vida de su esposo, que recibió más de 12 impactos de balas. Aunque todavía no se han ofrecido los detalles de la presencia de ella en Haití, pero nos imaginamos que es para participar en las honras fúnebres y en el entierro de su fallecido esposo. Tiene un rostro de una persona devastada, un rostro quebrantado y no es fácil, señores. Yo me imagino y sé que ustedes también se estarán imaginando que a ella quizás los que están a cargo de la seguridad de ella les aconsejaron que no viajara a Haití. Y eso es casi seguro, pero es una mujer valiente, una mujer que amó profundamente a su esposo y ha desafiado todo el peligro habido y por haber y ha llegado nuevamente a Haití para estar por última vez físicamente junto al cuerpo de su amado. Muy dolorosa esta situación que ha consternado prácticamente al mundo y también es bastante fuerte verla a ella sacando fuerzas de abajo para darle el último adiós a Jovenel Moïse. Nos imaginamos que ella volverá a salir de Haití. Hay que ver el tiempo que permanecerá en esta nación. Hay que pedirle a Dios nuevamente que la proteja porque todavía se está llevando a cabo una investigación y no se ha determinado oficialmente quién es el autor intelectual de la muerte del presidente Jovenel Moïse y la presencia de ella allí es de alto riesgo y hay muchos intereses en medio. Continuaremos dándole seguimiento a los pormenores, a los detalles de la presencia de la primera dama de la ex primera dama vamos a decirlo así Martínez Moïse esposa, viuda del presidente Jovenel Moïse Gracias a ustedes por seguirnos por apoyarnos suscríbanse a este canal de YouTube para que estén enterados de primera mano y de manera inmediata de los acontecimientos nacionales e internacionales. Lisandro Torres estuvo con ustedes ¡Gracias!